Bienvenidos amigos y amigas, hay una noticia muy importante para ustedes, acaban de publicar el calendario oficial por parte de la secretaria Ariana Montiel Reyes y solamente serán 19 días y no como había prometido en la mañanera, pues los pagos serán del día 1 al 19 de julio para el día lunes 1 de julio inicia la letra A, B para el día 2, C para el día 3, nuevamente C para el día 4, D, E y F para el día 5 G para el día 6 y nuevamente G para el día 8, HIJK para el día martes 9, L para el 10, MM11 y 12 nuevamente, NNOPQ para el día sábado 13 R para el 15, R para el 16, S para el 17, T para el 18, UWXYZ para el día 19 Como pueden darse cuenta también habrá pagos los días sábados, una gran sorpresa que nos ha dado la secretaria Ariana Montiel Reyes con estos cambios